¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Reporte Estelar. Este viernes es un poco más relajado de las noticias que tocamos generalmente durante la semana y lo dedicamos a la ceremonia de los premios Oscar que, como bien dice el microintroductorio, se presentan el próximo domingo 28 de febrero allí en la ciudad de Los Ángeles, en Hollywood específicamente y queremos darles detalles de lo que va a ser esta ceremonia, la polémica que hay a propósito de esta no inclusión en la lista de nominados de personas afroamericanas, descendientes afroamericanos y bueno, curioso además, lo vamos a comentar ahorita con mi invitada, que bueno, su anfitrión justamente es Rick Rock y es Chris Rock y es afrodescendiente, así que vamos a ver qué hay de interesante allí porque hay mucha expectativa además, porque como es comediante además, hay muchas expectativas con los chistes que se van a tocar en esa ceremonia. Me acompaña esta noche María José Gómez, ella es periodista y también es gerente de Vive el Cine, que es un programa que sale en la emisora Hot 94, en la radio y también es página web, bien, dedicado por supuesto al séptimo arte. Bienvenida María José. Gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿qué expectativa tienes de esta edición número 88 que se presenta este año? Hay muchísimas expectativas, siempre la ceremonia de los Oscars, uno espera que haya algún tipo de sorpresa, como tú bien comentas, ha tenido como que bastante noticia por el hecho de toda esta gente quejándose porque no hay afrodescendientes nominados en la categoría a mejor actor, mejor actriz en la categoría de actoral específicamente. Cosa que yo no estoy tan de acuerdo porque hace menos, hace dos años, dos años de esclavitud, estuvo nominada Lupita Nyong'o, ganó el Oscar a mejor actriz, estuvo Chigotela Fajor nominado también. Entonces es como que, bueno, es su momento. Da la casualidad que en los últimos dos años no ha habido ningún actor afrodescendiente que merezca estar nominado, puede pasar, pero yo pienso que lo ideal es que sea una cuestión de mérito, no que tengas que ser nominado por ser de una etnia en específico. Exacto, y además está abierta a votación, es plural, esta votación se entiende y, bueno, no justamente está parcializado, si se quiere, esta nominación, esta lista de nominación. Hay 24 categorías que se van a premiar este domingo. Nosotros, por supuesto, por razones de tiempo vamos a tocar alrededor de 10 nominaciones y aprovechar además los conocimientos de María José. Y queremos comenzar con esta cápsula de las nominaciones de la categoría de mejor actor de reparto. Vamos a verlo. Bueno, María José, ¿qué te parecen estos candidatos para actor de reparto? ¿Cómo fue su desempeño? ¿Hay algunos que repiten además estas nominaciones? Sí, así es. Todo el mundo espera que gane, más que todo nostálgicamente, Silvestre Stallone por su papel en Creed, donde vuelve a interpretar a Rocky. Él estuvo nominado, como bien tú dices, cuando interpretó por primera vez este papel. Además que es uno de los pocos actores que ha sido nominado como mejor actor y estar nominado al mismo tiempo como guión, mejor guión en su momento. Y obviamente mucha gente piensa que se merece ganar. Pero le está pisando mucho los talones el actor de reparto de Puentes de Espías, que es Mark Rallensen, que él tiene una actuación increíble. Él no es muy conocido por la parte de películas porque él apenas te ha ganado tres Tony, que son los premios de Broadway, pero nunca antes había tenido un papel tan importante en película. Y bueno, también está Tom Hardy de The Revenant, que el papel es increíble, le da un poco de un toque diferente a la película. De hecho, creo que es el que más tiene diálogo, porque Leonardo DiCaprio prácticamente no tiene diálogos en la película. Yo pienso que debería ganar nostálgicamente Stallone, pero quién sabe puede haber una sorpresa. Y Mark Ruffalo está por Spotlight. Y repite en esta categoría. Sí, Mark Ruffalo es siempre el actor, a mí me encanta Mark Ruffalo, él es como que el actor perfecto secundario, tiene muchos papeles secundarios, pero es excelente actor y yo pienso que en su momento se puede convertir en un Leonardo DiCaprio. Esas personas que están repetidas veces nominados, pero le cuesta un poquito llegar a ganarse el Oscar, pero puede pasar, quién sabe. ¿Y Christian en la gran apuesta? ¿Cómo lo viste? Christian Bale en la gran apuesta es mi otra opción, está increíble. Christian Bale ya ganó el Oscar por The Fight y obviamente esta es su tercera nominación y puede pasar, pero yo creo que está entre Puentes de Espía con Mark y Creed con Stallone. Muy bien. Bueno, vamos a, estas son las proyecciones de María José, experta por supuesto en el tema. Nosotros queremos tocar otro de las nominaciones que hay, se trataría en este caso de la actriz de reparto. Vamos a verlo. ¿Qué es eso? 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 Jennifer Jason Leigh por su participación en Los Odiosos 8, Rooney Mara por Carol, Rachel McAdams por su interpretación en Primera Plana, Alicia Vikander por su participación en La Chica Danesa y Kate Winslet por su interpretación en Steve Jobs. Bien, María José, ya estamos deliberando aquí, ¿cuáles destacamos? ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Quiénes se desempeñaron bien para esta nominación? Aquí pasa algo muy interesante, que es que hay dos nominadas que se consideraron como mejor actriz de reparto, pero en verdad tienen un papel protagónico en la película. Estamos hablando de Ronnie Mara en Carol y de Alicia Vikander, la gran favorita por La Chica Danesa. Yo principalmente creo que va a ganar Alicia Vikander por su papel. Para mí, ella es la que lleva toda la película, La Chica Danesa, que de hecho se estrena hoy acá en Venezuela. Y ella, para mí, lleva toda la película, mucho más inclusive que Eddie Redmayne. Y también está la otra competidora fuerte, que es Kate Winslet, ya ganadora del Oscar, una persona que nosotros estamos acostumbrados a ver en el escenario llevándose una estatuilla y que puede ser la sorpresa. Ella está nominada por Steve Jobs y también hace un papel increíble, como siempre. Rachel McAdams. En este caso creo que Rachel McAdams queda en otro plano porque no creo que vaya a ser la que se lleve la estatuilla esa noche. Porque bueno, Rachel tiene un papel muy importante, es muy bueno. Rachel McAdams es tremenda actriz, pero está compitiendo muy fuerte con Kate Winslet, que es una actriz ya consagrada y con el papel increíble que hizo Alicia Vikander. Bueno, ustedes recuerden que pueden participar también, opinar a quienes son amantes del séptimo arte y que siguen, por supuesto, todos estos años la premisión de los Oscars. Pueden hacerlo a través de reporte-gb y utilizar la etiqueta reporte-premios, que es la que estamos promocionando el día de hoy. Nosotros queremos avanzar con la cápsula de nominados a la categoría de mejor actor. Leonardo DiCaprio por su actuación en El Renacido. Brian Cranston por su interpretación en Trumbo. Matt Damon por su participación en Misión Rescate. Michael Fassbender por su actuación en Steve Jobs. Y Eddie Redmayne por su participación en La Chica Danesa. Bueno, María José, Leonardo DiCaprio, quinta nominación, finalmente, ¿cómo lo ves? Muchos dicen que es un momento. Pareciera que está todo sobre la mesa para que sea la noche de Leonardo DiCaprio. Su papel de The Revenant creo que no es mi papel favorito, tengo que decirlo. A mí me encantó su papel que le hizo para el lobo Wall Street como Jordan Belfort. Pero es el papel que más exigencias físicas creo que le ha tenido que hacer para poder llevar a cabo la película. Comió bisonte, él es vegetariano, la cantidad de frío que hacía en las grabaciones. Todo este tipo de cosas se enfermó, tuvo un resfriado muy fuerte. Y todo este tipo de cosas que sufrió Leonardo DiCaprio para poder hacer la película dicen que es la razón por la cual se va a llevar el Oscar. Además, obviamente, por todo su trabajo a lo largo de la historia del cine, que ha sido increíble. También le está pisando a los salones Eddie Redmayne por su papel como transexual, la primer hombre transgénero. Y está bastante bueno. Yo creo que si Eddie Redmayne no hubiese ganado el año pasado, seguramente a Leonardo DiCaprio la tendría más difícil la noche del domingo. También está Michael Fassbender interpretando a un papel que muchos conocemos y eso es algo que le encanta a la academia. La academia le fascina premiar personajes que son conocidos por todos y que por esa razón son difíciles de imitar, por decirlo de alguna forma, o interpretar, como es el caso de Steve Jobs. Y Michael Fassbender logra muy bien el papel. Bueno, hay que ver que además en el caso de Eddie Redmayne, bueno, esto que no se da generalmente, sobre todo en estas nominaciones de actor principal o el actor, que se repitan los triunfos, si se quiere. Sí, exacto. Es muy raro. Se va a poner en otras categorías, pero es muy raro que... Es muy raro que ocurra y por eso te digo, es difícil. Yo pienso que si Eddie Redmayne no se lo hubiese llevado el año pasado, Leonardo DiCaprio ahorita la tendría bastante difícil. Bastante difícil. Veremos el domingo rápidamente con la cápsula de Mejor Actriz. Ya lo vamos a deliberar. A mí me gusta Kate. Kate. Es la gran favorita seguramente allí en esa categoría. Kate Blanchett es increíble, pero ya sabemos que es una dura, ya se ha mantenido bastante tiempo, ya ha ganado dos premios en la academia y la competencia fuerte de este año es Brie Larson, quien se ha llevado todos los otros alardones, así que seguramente sea la que gane en la noche del domingo porque ella además interpreta a esta mujer que le miente a su hijo para hacerle creer un mundo que no existe. Ellos viven en una habitación, se llama Room la película y ella se encerró durante un mes para sentir lo que era vivir como su personaje y la verdad es que ha sido toda una sorpresa a Brie Larson como actriz y seguramente se va a llevar el Oscar el domingo. Bueno, vamos a estar pendientes de esta premiación. Jennifer Lawrence, enjoy. Yo creo que Jennifer Lawrence está a punto de convertirse en la próxima Meryl Streep. Me refiero a que cualquier cosa que haga Jennifer Lawrence seguramente va a estar nominada. Yo no creo que Jennifer Lawrence sea una competencia el domingo. Su papel es la única nominación que tiene la película, Joy, y yo pienso que fue más una cuestión de nominar a Jennifer Lawrence que en verdad su papel sea algo increíble, maravilloso y fuera de este mundo. No creo en verdad que se lleve el Oscar. ¿Pasa ocasionalmente eso que tratan de nominar a uno o a gente? Sí, hay favoritas. Siempre todos tenemos favoritos y obviamente la academia tiene sus favoritos. Como todos sabemos que la academia odia a Leonardo DiCaprio y por eso puede ser que no se lleve el Oscar. Pero sí, hay favoritas y yo pienso ya Jennifer Lawrence con apenas 25 años tiene cuatro nominaciones al Oscar. Eso no es nada fácil. Y obviamente se está convirtiendo en la favorita. Bien, bueno, nosotros estamos conversando con María José Gómez, ella es gerente de Vive el Cine, este portal también en internet, que lo pueden conseguir. María José, aprovecha estos minuticos para decir además las redes, para que te sigan. Sí, pueden meterse, si se quieren saber de todo lo referente al cine, arroba viveelcinebctla y mi cuenta personal que es arroba pandoramajo. Gracias.